Hola a todos, mi nombre es Luis Carlos Libreros, soy el representante de la ciudad de Melbourne. Seré la persona que lo reciba y haga con ustedes el proceso de acompañamiento una vez llegan acá, para que de esa manera su estadía sea más fácil y segura. Desde ya les doy la bienvenida y los invito a que si quieren escribirme antes de que lleguen puedan realizarlo y yo estaré pendientes para atenderlos en lo que necesiten.